Buenos días, vamos a comenzar con la charla acerca de Overclock Android, estamos retrasados una hora, pedimos disculpas por esto y pues nada, vamos a comenzar presentando aquí a Diego Andrés, él es Diego Andrés, es el community manager de una comunidad grande de hardware, tiene conocimientos de overclocking y también muchos conocimientos sobre Android, él va a comenzar con la conferencia que es prácticamente hacerle overclock a los celulares para ganar un poquito más de rendimiento, nos contarán los pros y los contras y pues seguiremos a continuación con él. Aló, buenos días, lamentamos la demora, pues la conferencia anterior comenzó una hora tarde, la conferencia es de overclock para Android, smartphones y tablets, los que tengan su dispositivo podrán aprender cuáles son los procedimientos y qué archivos tienen que buscar para poder hacer el overclocking, comenzaremos con tres dispositivos que son el Samsung Infuse 4G, el Samsung Galaxy S2 y la Galaxy Tab de 8.9 pulgadas. ¿Qué es el overclock y qué es el underclock? Básicamente es la modificación de las velocidades del procesador para aumentar o disminuir el rendimiento y también el consumo de batería en el caso de los smartphones. No todos quieren overclockar para que consuma más, sino que algunos con un celular de gama alta prefieren underclockar para obtener una mejor duración de la batería de sus celulares. El overclock va a ser el aumento de la velocidad del procesador, pero conlleva también un aumento en el consumo de la batería. El underclock nos da una disminución de la velocidad del procesador, pero nos da una disminución también en el consumo de la batería. Lo importante del overclock el log y el underclock se toma para mantener una estabilidad durante todo un día, que es básicamente lo que le importa al usuario que llegue a su casa y todavía tenga un poco de batería o que siga con el rendimiento deseado. ¿Para qué? Como les había comentado, algunos tienen celulares de gama alta, otros tienen de gama baja y acá es donde se mira si hace underclock o hace overclock. En las terminales muy potentes, algunos usuarios prefieren hacer underclock porque tienen unas máquinas muy buenas, pero la batería no dura mucho, como es el caso del Samsung Galaxy S2, que quizá en la mayoría de los casos conectados a una red de 3G o de 3.5G, no llega a completar el día. Y en los terminales denominados obsoletos, que llevan ya un año en el mercado, podemos ver que el usuario para las nuevas aplicaciones y las nuevas actualizaciones de los juegos, no alcanza a tener un rendimiento optimizado y por eso va a optar obviamente por el overclock. ¿Qué requerimientos se necesitan para esto? El usuario pues tiene que ser ya un usuario término medio en conocimientos de Android. Tiene que rutear el teléfono o pedir ayuda en este paso. Este es el paso más complicado para optimizar el celular. Tiene que tener el teléfono ruteado, ya algunos sabrán que es un root. El root es una cosa que permite el acceso a los dispositivos físicos del celular, con cualquier tipo de permisos. Hay un archivo que se denomina kernel, que tiene que estar modificado para overclock o underclock, para que permita esta función. El kernel es básicamente lo que maneja las frecuencias de redes y de comunicación de dispositivos dentro del mismo smartphone. La ROM modificada es opcional. Si tienes el teléfono ruteado y con un kernel optimizado, puedes bajar la aplicación de overclock de la tienda del Android del Play Store. La ROM, que es el archivo de la ROM, son básicamente el sistema operativo. Algunos tendrán las conocidas ROOMS cocinadas, una Shenohen mod, por ejemplo, o tendrán la ROM de stock. Y utilizaremos en este caso tres programas del Play Store. Me falta uno ahí, ya se los digo. El setCPU, que es para hacer el overclock, él es el que se encarga de cambiar los perfiles, de subir o bajar las velocidades. Y el Impact for Android, que es un cálculo de operaciones por segundo, que utilizas únicamente el procesador. Falta el test de Quadrant, que ya lo vamos a ver adelante, que es el más conocido y el más usado, porque evalúa tanto procesador como comunicación de entrada y salida, y también ubica el procesador en procesamiento de 2D y 3D. El procedimiento que se tiene que llevar a cabo en el primer paso es rutear el teléfono, tenerlo ya ruteado con todos los permisos necesarios. La ROM y el kernel modificados, la ROM es opcional. Instalar el setCPU, que lo pueden overclockear, depende del perfil que tenga el kernel, ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y el último paso ya es testear. Con un test ya podemos ver qué tan optimizado es el teléfono y si se nos cae, si se crashea el teléfono durante el test, pues no tenemos un overclock estable. Con Quadrant Advanced, en este caso, y con Link Pack for Android. Ambos tienen versión paga y también gratis en el Play Store de Android. Aca en el ejemplo que algunos pueden ver en el monitor, podemos ver que está conectado el Infuse 4G. Vamos a abrir el programa del Impact for Android. Vamos a abrir, qué pena el setCPU, que es el primer para hacer overclock. Este, el Infuse 4G ya tiene las modificaciones de ROM y de kernel para subir el celular. Este celular tiene un procesador de un núcleo a 1.2 GHz. Y vamos a abrir el programa. Es un programa muy sencillo. Esta kernel cuenta con varias opciones de modificación. Y como podemos ver en este caso, en el teléfono, está a 1.6 GHz. Ya está overclockado, con 400 GHz de ventaja sobre la velocidad de stock. Acá vemos cómo se cambia. Es sólo con tocar la velocidad deseada. Podemos cambiar las velocidades. Podemos tener una velocidad en la barra de arriba, que es la velocidad máxima alcanzada en el celular. Se utiliza básicamente cuando está en juegos y también en aplicaciones que requieran mucho procesador. Depende si el celular tenga una, si el procesador del celular se encargue de todo el procesamiento, tanto de video como de procesamiento 2D. O se encargue, o el celular tenga, sea de gama alta y tenga una GPU aparte. Ahí todo eso lo vamos a evaluar con el cuadrante. Acá es sólo modificar. Podemos ver que podemos obtener una velocidad de 1.6 GHz en la velocidad máxima y podemos dejar una velocidad de 400 MHz en la velocidad baja. Esta velocidad baja va a estar básicamente cuando no se utiliza el celular, cuando esté en modo Standby y cuando la utilicen aplicaciones que no sean de gran requerimiento gráfico. Acá tiene, en la parte de abajo, en la parte de abajo tiene el Seton Boot, que es para que el teléfono cada vez que inicie, se apague o se reinicie, tenga esa velocidad por defecto. En la parte de perfiles, este programa nos permite añadir nuevos perfiles. Esto puede ser que cuando se abra un juego, un Angry Birds por ejemplo, tiene la opción de que cuando se abra, tenga un perfil determinado, que se abra a 1.6 GHz y que cuando se cierre, vuelva a la velocidad de stock o en bajo consumo. En la opción de voltaje, nos muestra los perfiles que tiene la Kernel por defecto. El más alto que tiene 1600 MHz, con los voltajes que permite modificarlos, ahí va el consumo de batería y la estabilidad. Cuando aplicas Overclocking, el celular va a consumir mucha más batería, se va a agotar la batería más rápido. Mientras que, si aplicas Underclock, te va a obtener unos voltajes mucho menores y eso permite hacer el ahorro de batería. El Governor, no se alcanza a ver porque no está completo, es básicamente también un administrador de perfiles para cualquier tipo de aplicaciones. La información actual del dispositivo, con las velocidades que tiene actualmente, te permite hacer unos test al final. Está la batería, cualquier tipo de estado del celular está ahí, en las opciones de info del Set CPU. Y el About, que ya pues todos saben que es quién hizo y quién desarrolló la aplicación. Los perfiles que tiene el Set CPU, tiene perfiles de cargando, cuando el celular está en carga, para que obtenga una velocidad baja y permite a la batería cargar por totalidad la batería, y no tengamos una carga parcial del 95%, que algunos pueden considerar que se pierde en rendimiento para el día, y más en el Smartphone de gama alta. El perfil de Standby, que es cuando tú dejas el teléfono bloqueado y no lo estás usando para que no utilice una velocidad muy alta y para que no consuma batería activamente. El modo de batería, es para el ahorro de batería, que permite hacer frecuencias bajas, así no lo uses, sólo lo uses para llamadas, no necesitas una gran cantidad de MHz para esas cosas. El modo de temperatura, cuando haces overclock, se te elevan las temperaturas del celular, principalmente en la batería, por el alto flujo de corriente. En modo de tiempo, este es un perfil llamativo, que te permite cuadrar que el celular de tal hora a tal hora te cuadre un perfil, por ejemplo, lo quieres cuadrar a 1.6 GHz, el number clock full, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Puedes hacer esto y a la 1 de la tarde ya se te baja el perfil al setting que tenías en bajo. Y el modo de llamada, como les decía, no es necesario en un smartphone de gama alta, que utilice todas las cualidades en modo llamada, si sólo lo usas para llamar. Y esto permite también el ahorro de energía y que el smartphone mantenga unas frecuencias bajas. El Limpact por Android está disponible en el Play Store de manera gratuita y lo que calcula son las operaciones por segundo, son los MFLOPs. ¿Y qué significan los MFLOPs? Que cuando tengas un número mayor, tu teléfono tendrá un mayor rendimiento. Con eso lo vamos a evaluar. Los que conozcan Overclock en PC, seguramente habrán visto un W Prime, un test de CPU lineal que permite sólo evaluar el procesador. No vas a evaluar ningún test gráfico ni ningún tipo de entrada y salida. Acá pueden ver en el televisor, el Limpact por Android es muy básico, es muy sencillo. Solo tiene un botón que es el test, el de RunBankSmart que permite correr el test, te da un tiempo y te da unos MFLOPs de resultado. Ahí está haciendo el test, nos va a sacar unos segundos. Acá, MFLOPs 21.685, ese es el resultado y entre un número mayor nos den el MFLOPs, nos va a dar un mayor rendimiento del celular. El tiempo no es importante porque no nos está evaluando una cantidad de procesamiento, porque son las operaciones por segundo. Esto evaluas básicamente los MFLOPs, la cantidad importante son los MFLOPs. Y ya nos da una resolución que es del cálculo que hace la aplicación y la precisión. Esos son cálculos de matrices, entonces necesitamos estos datos. Te da la opción de save, para guardar los datos. También subirlos a la base mundial de datos de la aplicación. El top 10 de celulares, los últimos benchmarks que hiciste en el celular. Y también el top 10 mundial de los dispositivos, que se encuentra el Galaxy Nexus S, un teléfono que todavía no está confirmado y no tiene la referencia. El test de Quadrant es el test más conocido para evaluar el rendimiento del celular. Es un test muy completo porque evalúa el procesamiento, el rendimiento gráfico en 2D, en 3D, y los dispositivos de entrada y salida, la velocidad de comunicación de estos, con el procesador principal del celular. Tenemos varias opciones, si queremos correr el test completo. En la primera opción, si queremos correr un benchmark únicamente de algunos sectores. Los resultados, si quieres comparar tu celular con otro celular y poder ver qué opciones trae el nuevo celular y qué ventajas tiene. La información del sistema, al igual que el Impact, te muestra los resultados actualizados. Quizás con el set CPU, al ver que modifica solo con un touch, quizás no creas que la velocidad ya está seteada. Por eso los dos benchmarks nos ofrecen esa cualidad, que es de saber si en verdad está la velocidad deseada. Y el About lo mismo, los fabricantes de la aplicación. Vamos a correr el full benchmark, dura aproximadamente un minuto. Ahí está evaluando, al inicio evaluó rendimiento únicamente del procesador, fue un proceso bastante rápido porque estaba vercloqueado. Ahí estamos en evaluación de gráficas en 3D. La de 2D pasó un segundo antes. Vemos como tiene unas gráficas predeterminadas, como un tipo de juego o como un benchmark en PC para los que conozcan. Evaluación de operaciones por segundo de entrada y salida. El test de la partícula de ADN. Y al final nos da un resultado. Ya vamos a hablar de los pros y los contras. Y me encantaría que hubieran visto eso, que es el cierre de la aplicación. Como hablamos al inicio, la estabilidad es básicamente lo que se busca con este proceso de overclock o de underclock. Se cerró la aplicación, no nos dejó ver los resultados ni nos dejó subir los resultados. Ahorita vamos a ver los pros y los contras que trae el overclock o el underclock. ¿Por qué cada vez que corro el impact me da un Mplots mayor? Cada vez que se corre el impact va a utilizar un mayor espacio en la memoria del celular. Cada vez que corras un test por segunda vez, cuando no se reinicia o no se apaga el celular, el test no va a estar con la misma precisión. Por eso son los datos que el test da al final. Entonces lo recomendable es que cada vez que hagas overclock, le des en set on boot y lo reinicies cada vez que haces el test. Con eso vas a tener una precisión mucho mejor y no vas a tener errores tan comunes en correr la aplicación por segunda vez sin resetear el teléfono. Eso también pasa con el Quadrant y por eso no se ha hecho una base de datos online que sea justa, porque se puede correr el test dos veces y va a dar un resultado mayor. Dijiste que se podían establecer unos perfiles. ¿Esos vienen predeterminados los que enumeraste? ¿Venían enumerados o uno los crea y automáticamente los decide? Mira, en la opción de perfiles es para controlar, como habíamos hablado lo de la hora, si querías que cuando abriera está la aplicación en modo llamada, en modo carga, ahí se cuadran los perfiles, en la opción de perfiles. La otra opción que era la de… Sí, 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 acá, mira. O puedes restaurar los que ya tenías. Ahí ves, ahí están todos los niveles, en temperatura, en tiempo, ahí están varias opciones que puedes crear. Exacto, exacto. Cuando estás llamando o lo puedes combinar con horas. Si lo quieres combinar que de tal hora a tal hora, tú uses el celular en una oficina solo para llamadas, entonces no vas a necesitar una velocidad de procesador mayor que te consuma mucha batería. La opción de voltajes. Ahí te muestra los perfiles que ya trae la kernel. Ese es el archivo importante que tenemos que buscar, que sea una kernel estable. Ahorita les voy a indicar cómo pueden comenzar a buscar esas kernels, que sean bastante conocidas y bastante estables. Alcárteles. Les pido una disculpa, pero es que el portátil tiene open o en Office y fue hecho en Office y nos está mostrando las gráficas. ¿Tienen alguna pregunta de alguno de los softwares, ya sea de SetCPU, sea de la modificación, de los test del Impact, de Quadrant o quizá de los Kernel? ¿Tú nos explicas ahora un poco acerca del modo root? Pues al final voy a estar respondiendo preguntas similares acerca del root. Si tienen algún celular que le quieran hacer overclock, les voy a dar algunas indicaciones de cómo buscar los archivos. Todos los archivos nosotros los encontramos en XDA Developers, que es la página mundialmente más conocida en desarrollo de Android y ahí podremos encontrar cualquier tipo. Encontramos las rooms separadas, una lista de kernels estables y también las rooms cocinadas que casi todos, pues algunos conocen que son de alto rendimiento, que suben y bajan el rendimiento. Entonces esperemos a ver si nos traen otro portátil. ¿Qué riesgos pueden haber haciendo overclocking? Al final vamos a ver los riesgos, los pro y los contra, después de ver los resultados de las pruebas. Mientras tanto les voy a pasar la Galaxy Tab de 8.9 pulgadas. Está en este momento overclocked a 1.5 GHz. Puede presentar inestabilidad. Eso ya lo van a ver con el manejo. Pueden también, si quieren modificar la velocidad del procesador. Ah, qué pena, está en stock. Es a 1 GHz, ahí la pueden cambiar con solo hacer un touch. No. 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 El usuario lo colocó a una velocidad de 1.646 GHz, que es una velocidad bastante alta y si hubiesen podido abrir una aplicación seguramente la tablet se calentaría, tiene una temperatura un poco elevada con respecto al rendimiento y vemos que la tablet ha fallecido, no fallecido pero ha muerto en el proceso, entonces eso tenemos que volver a setear los comandos de nuevo, volver a setear la velocidad y ya, esa es la búsqueda y eso es lo que vemos con otros compañeros de Overclock en PC, por eso se demoran tanto buscando una estabilidad para que los test y básicamente el rendimiento a diario sea el óptimo en el smartphone. Volvemos a iniciar el teléfono, cuando muere súbitamente inicia normalmente, inicia con la velocidad de stock. Entonces vamos a ver los resultados que obtuvimos con el Samsung Infuse 4G, en el Quadrant obtuvimos un puntaje en stock de 2.729 puntos contra el Infuse en modo Overclock con 3.714 puntos. Vemos que el Overclock en este dispositivo se nota bastante y fue a una velocidad estable, porque al terminar el test te indica que el Overclock es bastante estable. El Infuse 4G en el test del Impact, también vemos que los emflops, las operaciones por segundo aumentaron también de una manera drástica. es cerca del 25% de aumento y vemos como hizo 16.59 operaciones por segundo, comparadas en modo Overclock contra 21.634 segundos en flops. Gracias. 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 ¿Está caminando todo esto? No, por ahí. Dale entonces solo ver allá. Dale solo ver allá. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No. Si hacen overclock y se les crashea la tablet, se les apaga o el celular no tengan ningún tipo de miedo, pues son configuraciones que si están en la página no te van a complicar tanto y no te van a dañar el celular. Si las consigues en una página o en un foro que no es confiable, ahí sí tienes riesgos de que se te dañe el smartphone, el procesador y básicamente pierdes todo. El test de la Galaxy Tab en Quadrant. Vemos que en ambos test aumentó cerca de un 30-25% y vamos con el Samsung Galaxy S2. Viene el teléfono que en este momento en el mercado colombiano tiene el top de procesamiento, después del Xperia Arc, tiene un procesador doble núcleo a 1.2 GHz, tenemos que el rendimiento es bastante, se nota más el overclock en los dos núcleos, el rendimiento aumenta de una manera más drástica. En el test de Quadrant pueden ver la gran diferencia que se marca en el test, en modo stock y en modo overclock. El Samsung Galaxy S2 en modo Limpact también tiene una manera drástica, un cambio drástico, tanto de modo stock a modo overclock. En este caso aumentó 7 operaciones por segundo cuando se overclockó. Se overclockó a 1.5 GHz de la velocidad stock de 1.2. Vamos a ver los pros de realizar este procedimiento de overclock o de underclock, ambos son pro. El control de rendimiento, tendrás un control con perfiles que te permita manejar a determinadas horas un overclock, si lo necesitas en modo llamada en tu oficina, si no necesitas un rendimiento tan alto podrás ahorrar batería para el momento de ocio. Y el control del consumo de batería, también como habíamos visto, en el set CPU tenemos que se pueden administrar perfiles para optimizar el consumo de batería. Y los contras que tenemos es la estabilidad. Como vieron en vivo y en directo, la tablet murió en el primer usuario que le dio acá la mayor velocidad que tenía el kernel. Ese kernel que tiene la tab en este momento cuenta con varios perfiles que ya podrán ir viendo y si le dan en la mayor velocidad y abren una aplicación fuerte, se les va a caer y se les va a reiniciar la tablet. Y daños permanentes. Cuando hablamos de overclock, ya les había comentado que el aumento del flujo de corriente aumenta en el smartphone o en la tablet y básicamente puede dañar. Lo primero que puede dañar es la batería. La batería no te va a durar tanto, no te va a cargar de una forma óptima y se te puede también explotar si haces un overclock con un kernel que no sea el apropiado. Y en modo underclock lo que pasa es que también al aumentar la duración de la batería y luego overclockarla no te va a tener un rendimiento estable de carga de la batería. Ahí se te va, como conocemos ya desde los teléfonos antiguos, que tenías una carga que te duraba un día y ahora solo te va a durar unas pocas horas. Ese es el daño de batería permanente. Y daños en procesador al incurrir en unas sobre frecuencias, unas que están muy pasadas del límite, más de un 63% de overclock ya es un porcentaje peligroso para el procesador específicamente. Vamos a seguir pasando la tablet, la están viendo, si alguno tiene preguntas. Ahorita Samsung, Samsung Mobile Colombia, Samsung Mobile Colombia nos envió unos regalos, no han llegado, pero ahorita hacemos por nuestro fanpage, ya se los pasamos, vamos a hacer unas preguntas sobre la conferencia o sobre algún tipo de dudas que tengan ustedes y ahí los vamos a dar. Así que estén pendientes en el fanpage, ya lo copio. Acá podemos ver la estabilidad del kernel en el Samsung Galaxy S2. Cuando abres la aplicación, parece que todo está bien, pero si abres una aplicación muy fuerte, se nos está crasheando en este momento. No sé si en vivo lo muestre, pero se está crasheando y se está apagando constantemente. Esa es un peligro de montar una kernel que no es la apropiada. Al hacer los test, puede que los pase, pero lo bueno es mantener el uso durante un día y ahí ya puedes ver si está muy bien el celular. Si no se te crashea, es una kernel bastante óptima. La run que tiene el S2 es de Ice Cream Sandwich y quizá es por eso que está un poco inestable. Las kernel aún no están muy bien modificadas para el S2 en Ice Cream Sandwich. El Infuse en 4G en los test que realizamos fue el que más presentó estabilidad. A un núcleo presenta mayor estabilidad del overclock. Ahí puedes ver los perfiles que están viendo. Ese es el Infuse 4G que tiene… Preguntas acá. ¿Existe forma de evitar daños permanentes en la batería al acero overclock? El daño permanente en la batería se evita haciendo un overclock moderado. Tenemos que la Galaxy Tab está estable. En nuestras pruebas presenta estabilidad. Lleva toda la semana de campus overclockada a 1.4 GHz. No se ha apagado a esa velocidad. Vemos que un 40% de overclock es estable y en la batería no demuestra ningún cambio. Nos ha durado todo el día completo sin necesidad de volver a cargar. Y si no presenta un crasheo de la tablet es bastante estable para batería y para procesador. ¿Alguna pregunta? Entonces ya les doy la dirección del fanpage. Vamos a dar los regalos de Samsung apenas lleguen. No alcanzaron a llegar ahorita. Ahí vamos a estar rifando unos detalles que tiene Samsung para los asistentes a través de unas preguntas. También tenemos unos regalos de otra marca pero de otra actividad. Y también si tienen preguntas o si necesitan asesoría de overclock con un teléfono que sea de ustedes, con gusto estaremos respondiendo las preguntas a través del fanpage. Nos envían un mensaje y les vamos a dar las direcciones de los rooms y de los kernels que sean los más apropiados para el celular. La segunda dirección es del foro y de la comunidad más grande de desarrollo de Android a nivel mundial. Ahí podemos encontrar en el foro las distintas aplicaciones y los distintos kernels y rooms cocinadas para los celulares. Todo tipo de celular con Android está en la base de datos de ellos. Y podremos encontrar, podremos leer las pruebas de los diferentes usuarios que generan. Y pueden ver los errores que tiene cada room, cada kernel. Y podrán compartir también con los usuarios los resultados que tengan en su celular. Muchas gracias por la paciencia y la demora al inicio de la sesión. Gracias. Si quieren haber clokeado la tab, va a estar disponible ahí. O los celulares. ¿Yepro? ¿Yepro? ¿Ese es un Y sencillo o Yepro? ¿De qué? ¿Eso?